muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches cómo están queridos estancieros y estancieras bienvenidos a un nuevo día de trabajo acá en nuestra estancia en el tero sincero estamos acá con la carmen estamos donde quedamos en la tienda recuerda que en el el magnífico 1114 pero no nos dio la visión no nos dio la plata que yo sea paso vean ahí arriba 20 mil 900 dólares basta del peso argentino dólares nos hemos como les dije que va a pasar nos hemos dolar izados la provincia de entre ríos señores acá en la localidad de las moscas donde tienen la distancia la carmen se ha dolar izado y vamos a empezar a hablar y a trabajar con dólares con los verdes con los verdes así que a partir de ahora todo va a estar en dólares ok bien no nos alcanzaba la plata para comprar la otra parte el trailer el acoplado del que vamos a usar el 1114 para obviamente transportar todo lo que en los pales y de tanto de la naranja de las hojas de que no los árboles que también se venden de los huevos y de otro montón de padres que próximamente seguramente estaremos trabajando en la estancia pero fuera de cámara que hicimos fuera de cámara estuve a pesar que todavía ahora estoy en la tienda pero pasó un tiempito y hubo otra producción de naranjas y la trajimos la vendimos ahí con el amigo con el con el gaucho que está ahí en la shell en la estación que tiene su puestito y nos pagó una buena cantidad de guita como ya sabemos que se paga muy bien la naranja y pudimos hacer la platita para comprar el trailer que ya habíamos visto y lo configuramos tal cual bueno configuramos lo pintamos en realidad no tiene más más misterio que ese lo pintamos mirar lo que es es una bestia yo no sé cómo vamos a meter esto en la tenemos un poco espacio para maniobrar ahí en los árboles frutales yo supongo que con el tiempo si la estancia sigue si estancia prospera buscaremos otro campo más grande donde haremos unas plantaciones exclusivas de árboles de naranja y otros frutales este para poder tener un mayor una mayor maniobra y ahí no estamos ahora nos quedaremos con esos 10 creo que son 10 arbolitos que tenemos para producción ahí más pequeña verdad pero cuando entremos a trabajar a grandes escalas grandes proporciones vamos a tener que buscar otro lugar más grande porque mira este camión con este trailer es enorme a ver cómo nos arreglamos para poder este transportar y meterlo ahí adentro para transportar los los pales que he hecho ese paso este camión viene con una tecnología súper avanzada que en realidad son como unos pequeños enanitos que hay unos pequeños enanitos que están metidos por aquí abajo viste que lo que hacen es facilitarte el trabajo o sea ya no tenemos que cargarlo más a mano a los cajones o no tenemos que maniobrar con un con un torito de todos los elevadores que esos que vienen con las uñas que enganchan el padre lo levantan y lo transportan no no vos lo pasas por además pasando por los cajones y se van cargando unos enanitos hay una especie de pitufos granjeros que hay que van cargando todo y te hacen el trabajo mucho más sencillo o sea que esto es un avance enorme ok me encanta me quedaría todo el capítulo admirando el 11 14 me encanta este camión me encanta como quedó configurado en el color lo voy a dejar a acá ahora no lo voy a llevar a la estancia lo voy a dejar acá después lo vendremos a buscar porque ya que estoy acá voy a hacer otra compra yo me estuve yo el capítulo pasado también tuvimos diciendo que íbamos a ver si yo conseguía un depósito de estos de abono sólido verdad de abono sólido para poner este para poder pasar con con la con la que tenemos allá en casa tenemos una la abonadora la fertilizadora que usamos para pasar la cal necesitábamos abono sólido porque teníamos un depósito de abono de fertilizante líquido entonces yo dije tenemos que bien o poner una estación de abono sólido para usar la fertilizadora esa que usamos o bien comprar una fertilizadora que sea para el fertilizante líquido que es lo que tenemos que teníamos que teníamos en casa porque en la estancia el depósito de fertilizante líquido lo vendimos ya no lo vamos a usar porque porque yo tenía ya tenía un pale con bolsas que habíamos colocado yo no me acordaba ahí donde colocamos las semillas que también está el fertilizante no el están las semillas después está el herbicida que el herbicida así es líquido para el herbicida si vamos a necesitar una otra otra fertilizadora diferente que la vamos a comprar llegado al momento que ya hay una vi que hay unas muy económicas que están muy buenas y al lado había otro paulo de bolsas de abono o fertilizante sólido que ese lo podemos usar con la fertilizadora que pasamos cal así que ahora en la estancia estamos en condiciones de este de pasar de la primera fase de abonado lo que voy a hacer ahora ya que estoy en la tienda voy a comprar voy a ver cuánto sale primero voy a comprar la para que ya me quede acá la este fertilizadora para o sea para pasar lo que es el cuando llegue el momento de la herbicida de la herbicida si es líquido y es así lo vamos a necesitar una fertilizadora diferente que son estas las fumigadoras en realidad fumigadoras son estas de esta vez mira son estas así pero yo ves mira tengo de a partir de esta para acá estas cuatro son muy baratas en premio a estas 790 dólares 1.500 3.000 casi 4.000 estas más caras 6.000 pero inclusive cualquiera de ésta nos da el precio y también nos da el tema de los caballos que requiere o sea con el que tenemos en casa cualquiera de estas cuatro las podemos mover lo que fertilizante líquido como el herbicida que la vamos a usar para eso para el herbicida lo que me voy a fijar es el ancho de trabajo está por ejemplo tiene 12 metros ésta tiene 8 ésta tiene 8 y ésta tiene 8 yo me tendría que inclinar por ésta que tiene 12 metros que es más el más ancho de trabajo el trabajo o sea cuanto más ancho mejor igual como los campos que el campo que tenemos ahora en casa no es tan grande 4 metros tampoco hacen tanta diferencia no y el precio este acá son 6.000 éstas son ésta también es de es de 8 metros el alto tema también la capacidad a ver ésta tiene capacidad para mil litros 300 litros 303 y 400 claro y yo creo que capaz con esta ahora para no gastar tanta plata esta que es más barata y tiene más más cantidad de litros más capacidad que éstas por ejemplo que también tienen 8 metros yo creo que vamos a ir por ésta no vamos a ir por ésta que la más barata la compramos y para hacer la primer pasada de herbicida va a estar bien así que vamos a comprar ésta vamos a comprar ésta y el color a ver qué color tiene pero te digo yo creo que este color así este color así está está bien este color así me gusta este color así me gusta antes voy a verificar que éste si tiene para herbicida y para el herbicida que es lo que vamos a comprar realmente 8 metros de ancho de trabajo 400 litros lo compramos así compramos esto está bien perfecto ahora lo otro que tengo que ver ahora no sé si lo voy a comprar o llegó el momento alquilar es una sembradora que es lo otro que vamos a necesitar para trabajar verdad y sembradora yo ahora tengo son caras son caras che que lo parió y además el tema de los caballos también está me dice 92 caballos 125 caballos perdón 165 si vamos a tener que vamos a tener que ver perdón si conseguimos vamos a hablar con con algún mecánico amigo por ahí algo para conseguir una llegado al momento conseguir una sembradora que pueda levantar el yondir y que sea un poquito más económica viste un poquito más económica o ver también la posibilidad después más adelante de comprar comprar un tractor más potente capaz vendemos ese yondir compramos otro yondir que sea un poquito más potente que yo creo que sería bueno eso este porque si no está el tema la sembradora va a estar complicado para maniobrar con esta que no sé si lo va a poder lo va a poder el tractor que tenemos porque el tractor que tenemos este maneja unos 50 caballos claro nos quedamos cortos con los caballos de fuerza nos quedamos cortos pero bueno llegado el momento llega el momento lo veremos a ver acá tenemos la fumigadora sabes que para no irme caminando me voy a ir en el camión voy a dejar el tráiler lo voy a dejar acá pero me voy ahí en el camión y ya me lo llevo para lo llevo para la estancia pero yo para la estancia y ya lo llevamos el trailer después lo vengo a buscar así ya lo manejamos también a esto que me encanta este camión a ver desde adentro desde adentro se ve lindo también es simple sencillo pero lindo y la bocina me encanta me encanta bueno nos vamos a ir entonces en este hermosura 11 14 precioso divino no vamos a ir para la estancia ya lo vamos a presentar ahí con el colegio en diremas y vamos a comenzar hoy lo que voy a hacer creo que no voy a hacer mucho hoy voy a tenemos señalizadores como no vamos a tener pero por supuesto que tenemos señalizadores muchachos vamos nosotros vamos que vamos vamos con la bestia la luz vamos aparte tiene una velocidad exquisita de tiene una velocidad está configurado me dijo el mecánico amigo psycho que está configurada la velocidad real o sea levanta esos 90 kilómetros esos 90 kilómetros reales que levantan 11 14 y es hermoso es hermoso me encanta el sonido me encanta el camión no sé si les dije que me encanta este camión este camión es es una hermosura loco es una hermosura es un poema ver un camión ver un 11 14 por la ruta es a los que les gusta esto es un hermosura bueno lo dicho voy a lo que vamos a hacer ahora es dar la primera fase de abonado en el campo la primera fase de abonado en el campo vamos a hacer y vamos a dejarlo preparado ahí ok después fuera de cámara yo voy a ver si consigo una sembradora o haremos alguna voy a fijarme si tengo algún contrato para algún contrato para hacer vos porque está bueno también tener algún algún contrato para hacer para hacer un poco de dinerito ahí porque vamos a tener que cambiar el tractor o vamos a tener que vamos a tener que como es que comprar una sembradora no no hay más no hay más bueno vamos a dejarlo estacionado ya pronto y listo para salir a buscar el trailer como llegue el momento vamos a dejarlo por acá con cuidado un cuidadito ahí 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 a ver acá ahí está perfecto apague bájese yo creo que mirá y aparte tiene la animación de la puerta que se abre todo tanto cuando subís como cuando te bajas yo creo que con este con ese trailer lo ideal va a ser ya que tenemos este sistemita de carga automática una vez que estén depositados los cajones acá va a ser pasar con el camión y el trailer y todo por acá todo por acá y que lo vaya levantando 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 ta 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 y bueno llegado el fondo allá tendremos que no sé va a estar bravo para maniobrar ahí porque si pisamos el campo cuando esté sembrado se va a romper la destrucción de cultivo está activada no sé tendremos que dar la vuelta por acá a ver capaz que si venimos por acá con el camión venimos por acá por acá por acá por acá no sé si nos da para entrar acá así hacer esta curva así bla 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 y salir por acá porque es muy largo el trailer muy largo pero bueno pero bueno de última hora que sacrificar un pedacito de campo llegó al momento lo que le decía gente mira acá recuerda bueno ahí en ese galpón ahí donde está el punto de mira de la carmen ahí teníamos el acá teníamos los fertilizantes este que acá quedó la marca donde estaban acá teníamos el fertilizante líquido pero vendí eso lo vendía ese depósito lo vendí esto y los huevos sabés que no no se si estará bugueado qué historia con esto pero sé que se quedó para siempre en esta cantidad de huevos y las gallinas tienen comida o sea deberían estar produciendo no sé qué o es muy lento el proceso no sé y las gallinas tienen comida y todo no sé veremos qué pasa con eso lo dicho bueno y acá tenemos mira estas son las semillas creo que estas son las semillas acá tenemos el herbicida que lo que vamos a usar en la fumigadora que acabamos de comprar y esto que está acá que no sé por qué yo no me había se me había pasado es el depósito de abono fertilizante sólido ok fertilizante sólido que es el que podemos usar con la este con la fertilizadora está que usamos para pasar la cal que lo que vamos a hacer ahora es eso otra cosa que tenemos que ver es bueno acá tenemos el tallercito que tenemos que ver cómo está esto de condición esto daño 15% todavía aguanta otra que comprar una hidro una hidrolavadora alguna media barata que consigamos por ahí algo para poner por acá y empezar a lavar los vehículos a lavar los vehículos porque se ponen sucios y viste que les afecta un poco el daño poco no lo vas a vender también si están todos sucios no da bueno vamos a enganchar esto a ver enganchamos esto damos vuelta ven ahí despacito ahí 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 tomás ahí doblas ahí 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 despacito despacito hacemos acá para salir ahí vamos carmen vamos carmen que usted puede vamos ahí enganche perfecto y nos vamos pasamos bien si pasamos perfecto bueno vamos a rellenar esto con abono y vamos a darle la primera fase de abonado recuerden que los campos hay que abonarlo en dos fases tenés que darle la primer pasada de abono después si el campo pide sembrar o puede pedirte que le pasemos rodillo también esa es otra puede pedir que le pasemos rodillo y vamos a tener que alquilar o dejarlo así capaz pero si baja la calidad después y la cantidad del producto si no lo tratamos bien al campo vamos a intentar darle todas las condiciones óptimas así que también capaz que hay que pasarle el rodillo después que le recuerdo mal el orden el orden que tenemos que hacer sería o ya le pusimos cal el campo ya está arado le pusimos le pusimos este al lado le pasamos el cultivador le pusimos cal ahora tocaría primera fase de abonado después sería sembrarlo toda la segunda fase de abonado esperar después si hay hierba mala que solamente va a ver darle la edificadora y bueno después ya va a esperar a que crezca para ser cosechado creo que es así el proceso si no recuerdo mal ya me dirán por ahí los conocedores del tema bueno y ahí ven que se está ven que se está rellenando ven que se está rellenando obviamente que está bajando la plata porque esto se compra se rellena pero no es gratis o sea lleva su su platita esto lleva su platita cuánto estamos en un tanque a ver en una llenada a ver que no veo dos mil y pico bueno dos mil y pico y supongo que esto va a abarcar el mismo ancho que abarcó la la pasada de car no yo creo que sí a ver cómo ponerlo más o menos ahí ahí a ver en se bajamos y encendemos ahí va vamos a ampliar esto no te digo inclusive claro me parece que esto abarca más más ancho no con la cal me parece que para un poquito apaga con la cal me parece que era menos o sea era más angosto el ancho de trabajo pero no puede ser no porque esto tiene que tener todo el mismo al mismo ancho pero me parece que la cal tiraba más más angostito porque lo veo muy muy ancho esto para lo que era mejor no y gasta poco parte mejor mejor digo pero está bueno para estoy intentando vamos a hacer las cosas bien carmen da la vuelta así va yo sé que me hay uno ahí que me va a decir mirarlo al manco este más y tener razón amigo no capaz que no capaz que era el mismo ancho de trabajo si me parece a mí que era más ancho pero no debería debería ser el mismo ancho para todo pero bueno ahí pues que me cuesta mucho hacer marcha atrás con con esto dios mío ahí metí ahí metí ahí bueno nos vamos no iba a hacerlo en cámara rápida esto para que ustedes no se aburran pero más rápido de más rápido y sé que lo que me gusta que gasta muy poco mirada claro el consumo de de abono parece que es menos que el de cal el de cal se me iba muy rápido el de cal recuerdan que pasaba una pasada una pasada y media ponerle de éstas y se me iba todo mira ahora me va a sobrar inclusive es muy bueno esto me gusta me gusta ves así ves ahora bueno para hacer el perímetro es el perímetro total como gasta poco tampoco es cuestión de malgastar el producto pero no gasta tanto mirá abarca un ancho de trabajo bueno 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 ahí está ahí vamos desperdiciando un poco de producto en los costados pero bueno no pasa nada no pasa nada ustedes tranqui que esto está todo pago esto está todo pago aparte ya de paso fertilizamos un poco abonamos un poco ahí los que he hecho sea paso tengo que conseguir un tengo que conseguir algo para un remolque algo para transportar este abono comprarlo ahí y depositarse los árboles porque este es el abono que se usa para los árboles también lo que pasa que con esta máquina yo no le puedo poner a los árboles frutales tiene que ser con un remolque un transporte adecuado pero bueno pero bueno no pasa nada todo su tiempo amigos todo su tiempo ahí está ahora ahí ahí estamos abonando a lo loco ahí el pasto también 87 volver esto gasta claro no así si esto evidentemente trabaja diferente cuando le pones este producto con la cal abarca estoy seguro que con la cal abarca menos ancho de trabajo y obviamente el consumo es muchísimo más la tuve que rellenar como cuatro o cinco veces a la máquina para terminar el campo con la calle mira esto lo ni siquiera 84 por ciento ahí ya estamos casi que ahí a la mitad del campo más o menos por ahí o sea que rinde mucho el abono este con esta máquina así que bien perfecto eso está buenísimo eso está buenísimo porque gastamos una vez la llenamos una vez y ya tenemos para todo el campo bien bien carmen así que no al fin sale algo bien loco al fin bueno ahora vamos a tener que ver lo siguiente que tenemos que ver acá es eso que le digo la sembradora tenemos que ver si conseguimos algo barato por ahí alguna que esté en medio de segunda mano vamos a ver o si no tenemos que alquilar la más barata que hay ahí pero pasa que el otro tema que tengo es que no lo va a poder me parece el john deere se va a quedar corto con los caballos de fuerza o se va a quedar corta con los caballos de fuerza ese es el problema este ese es el problema no la va a poder o capaz que si la va a poder pero se va a sufrir mucho el tractor va a sufrir mucho yo tengo ganas de cambiar el tractor ya este tractor capaz que dejarlo no sé si venderlo dejarlo para las cosas chicas y comprar uno más potente un poquito más potente para poder trabajar tranqui vamos a ver vamos a ver si consigo algún otro john deere algún fiat los fiat ya saben que también son otra marca que vamos a trabajar acá este con algo más de potencia o sabes yo creo que va a ser lo más ideal bueno a ver me quedan unos peloncitos por ahí después los voy terminando después lo voy a terminar mira terminamos el campo y ni siquiera gastamos el 70 por ciento nos quedamos a 70 por ciento ahí está apaga vamos a rellenar los los peloncitos esto que nos quedan acá está este producto lo voy a lo podría descargar y pero lo voy a dejar cargado en la máquina porque total lo vamos a necesitar para la segunda fase de abonado la segunda fase de abonado que nos va a sobrar producto obviamente porque mira no llegamos al 50% de gastarlo así que imaginate nos quedó producto para la próxima fase ahí queda un manchoncito acero también ahí está ahí está no dejemos nada ningún manchoncito blanco dejemos a ver lo que está bueno vamos a ver si ahora que termine acá esto voy a ver si consigo algún contrato capaz algún contrato interesante que ella que se pague más o menos en cuenta y que sea medio entre comillas rapidito y fácil de hacer ningún campo ya saben que los que más se pagan son los de cosecha de remolacha y esas cosas pero viste son un poco tediosos de hacer poco tediosos hay más cuando los hacemos mal como hicimos el de remolacha cuando lo hicimos recuerden que nos dieron la maquinaria para enganchar toda la vez y yo primero le pasé la desgrosadora de poco la enganche la otra para cuando podía haber hecho todo de una así pero bueno ya saben que la carmen es un poco así un poco así bueno vamos a dejarla vamos a dejar la la abonadora está la fertilizadora acá en el costadito más al lado de del depósito y vamos a ver si tenemos algún contrato por ahí como para hacer es acá vamos a lo por aquí esto acá y ahí está bien ese enganche a ver ahí está perfecto bueno bien primero vamos a bajar no ver cómo comprobar que esto esté en un 50 a ver 50 por ciento de abonado perfecto perfecto muy bien bueno apagado 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 vamos a ver si tenemos algún contrato dejamos ver el tema contratos que tenemos tenemos de arar de arar de arar todo de arache todo de arar pero mira este por ejemplo paga bien y te da un arado creo que grande campo 2 campo 1 campo 2 y campo 1 a ver dejar de ver los dimensiones esos campos porque como es arar con un arado bastante ancho calculo que va a ser capaz que está está bueno hacer uno de estos contratos a ver qué más hay claro lo que pasa que ves el campo 2 y el campo 1 mirá lo que son enormes este verde y este amarillo deben ser los más grandes al lado del 48 o sí estos tres estos cuatro no veía caso el campo 1 el campo 2 son enormes son enormes loco vamos a decir algo más accesible estudiar al esto de cosechar que tenemos cosechar cosechar este este que se paga más cosechar a ver qué es habas de soja lleva el producto hace bueno lo de esta tarea bueno porque se paga bastante bien esto es labrar este de soja se paga bastante bien el que más se paga de los de cosechar y recuerden que cuando vos haces contratos de cosecha siempre te queda un excedente de producto que te lo dan para vos para que vos lo vendas para vos y esto al ser abas de soja es uno de los productos que mejor se paga o sea que lo que nos quedaba el producto que nos quedaría para nosotros si es que nos queda yo creo que siempre queda un poquito para nosotros el excedente de esto que nos quedarías no lo pagarían bien porque es uno de los productos que mejor se paga nos sacan no redondía siete mil dólares por la utilización de toda esta maquinaria es un buen camión una buena yondir yo creo que podría estar interesante es el campo 70 deja de ver cuál es el campo 70 debe ser un campo grande imagino es este a cabra campo 70 vos sabés que no es tan grande tampoco no te digo que no es un campo teniendo en cuenta que es cosechar que se hace relativamente rápido y fácil campo 70 o sabes que está bueno lo que pasa es que me quedan lejos de la tienda para el transporte de maquinaria aquí lo parió que al otro lado de la punta literalmente y esto donde se deja ver el donde queda las donde que toca entregarlo esto a la cerealera del este cerealera del este tiene que ser campo 70 hasta acá esto que es carlitos carlitos quien sos carlito cerealera del este bueno buenazo porque la me queda acá es dejarle el producto a carlito o sea que lo tedioso entre comillas de esto sería transportar la maquinaria desde acá hasta acá bueno hasta acá en realidad hasta acá pero lo puedo hacer lo puedo hacer a este contrato son 44 palos que nos dan 44 mil dólares con la reducción de la reducción de por el alquiler son 7 mil pero con el extra con el excedente que podamos sacar de del producto que nos quede para vender capaz que superamos esto y capaz que podemos ganar unos 45 o más estos 45 mil dólares sumado a lo que yo tengo que son 17 serían casi 70 mil dólares casi 70 mil dólares que nos meteríamos al bolsillo y sería una linda guita con algo más de naranja que podamos vender y alguna cuestión más a ver voy a fijarme en la tienda cuánto me está costando por ejemplo vamos a ir con un tractor que supere los 120 caballos de fuerza que es lo que voy a necesitar más o menos para la para las sembradoras déjame ver bueno este fiat agri pero este fiat agri ojo para 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 este fiat agri tiene 180 caballos de fuerza un precio accesible de menos de 40 mil dólares o sea que haciendo ese contrato ya me puedo comprar este tractor y tenemos caballos sobrados de fuerza para la para la la sembradora y para otras máquinas que obviamente la tendríamos que alquilar capaz pero no importa la alquilamos no pasa nada o sea que este fiat agri es el que va a estar en la mira y vamos a ver para mover tratores pequeños pero creo que los pequeños ninguno va a pasar esa cantidad por ejemplo a ver los fiat bueno para 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 porque este fiat tiene 185 va este fiat tiene 185 con más caballos de fuerza tiene 185 caballos de fuerza y vale 27 mil o sea que lo compramos en nada y es fiat al fiat agri también es fiat pero el fiat fiat me gusta más este tiene 50 hasta este tiene 101 este bueno este es el que tenemos creo o sea que este fiat sería el candidato porque tiene más caballos de fuerza 185 tiene 185 y eso que está en la categoría de actores pequeños este que está en la categoría de actores medianos tiene 180 el fiat agri es hermoso también es que los fiat son todos hermosos son todos hermosos pero el fiat fiat ese creo que me vale más y me vale más la pena comprar lo que sí después en actores grandes y ya creo que acá ya es otra historia si esto ya nos vamos de mambo pero mal mal en precio y en todo en precio y en todo escucharme entonces 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 lo que voy a hacer es eso voy a ir por ese contrato y nos vamos a comprar esta belleza por 27 mil dólares vamos a comprar este fiat precioso que tiene 185 caballos de fuerza y nos va a andar sobrado para cualquier herramienta esta que vamos a usar en el campo así que ya perfecto ese es el plan gente de hecho ya mismo lo voy a activar pero pedir objetos prestados no te equivoques y aceptes contrato sin pedir esto porque lo vas a hacer con él con el culo carmen sandro de rosas sandro de rosas es el propietario del campo sandro de rosas bueno pedir objetos prestados bien y ya lo tenemos activo sí señor tenemos activo entonces en el próximo yo fuera de cámara lo que voy a hacer para no estar en el próximo capítulo haciendo todo ese trabajo tedioso de llevar la herramienta fuera de cámara yo voy a transportar la cosechadora todo el camión el trailer todo 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 para el campo 70 creo que es lo voy a llevar para ahí y y vamos a en el próximo capítulo vamos a hacer ese contrato vamos a hacerlo intro ese contrato lo voy a cosechar el campo vendemos el producto se entregamos el producto vendemos lo que nos quede para nosotros si es que nos queda y ya estaríamos en condiciones y todo sale bien perfecto y correcto estaríamos en condiciones de comprarnos en la el fiat ese fiat ok y y bueno con ese fiat ya vamos a poder mover herramientas un poquito más potentes como por ejemplo la sembradora que necesitamos para sembrar ahí otra cosa que me quiero fijar antes de irme estamos en mayo a ver mayo 2 o sea que 8 de la mañana capaz que capaz que la siembra la hacemos en los meses de junio y que podemos sembrar en junio porque esa es otra cosa a mí ahora me gustaría sembrar o habas de soja o me gustaría sembrar colza que es lo que más se paga acá me toca fijar en junio que se puede sembrar tiempo de siembra en junio se puede sembrar trigo cebada colza y avena y las habas de soja a las habas de soja son en octubre noviembre diciembre bueno pero la colza y la cosa en junio y mayo la puedo sembrar así que bueno sembraríamos colza que lo que el otro producto que tiene buen valor que tiene buen valor a ver cuánto se está pagando la colza por ejemplo el trigo se paga promedio de 700 la cebada la avena o la avena se paga 1200 y pico la colza 1400 1500 viste la cosa se paga bien y las habas se pagan bueno mira te digo y hoy por eso está pagando mejor la colza que las habas mira las cosas andan en los 1400 1500 y las habas hoy por hoy están en los 1300 bien y cuánto es el precio máximo en junio es en junio es el bueno no si nosotros la sembramos en junio se cosecha esto a ver cuando se cosecha la colza la colza se cosecha en diciembre en diciembre y en diciembre la colza que te está valiendo bueno es uno de los peores precios que tiene la colza en diciembre pero no importa porque sabes que lo otro que sí vamos a hacer vamos a poner un silo vamos a poner un silo un pequeño silo aunque sea para que para almacenar todo el producto que nosotros cosechemos todos los granos que nosotros cosechemos para sacarle mejor precio vamos a guardarlo en un silo y cuando tengamos la temporada que se pague mejor ahí vamos y lo vendemos porque si lo vendemos por ejemplo lo cosechamos ahora y lo vendemos ahora nos van a pagar muy poco digo ahora en junio julio nos van a pagar muy poco tenemos que esperar a diciembre creo que era el precio más alto entonces lo guardamos lo almacenamos conocea el momento vamos y lo vendemos hay que manejarse así para que sea rentable viste a no ser que estemos desesperado por plata y haya que hacer sí o sí plata y vuelta y lo vendemos al precio que sea algo siempre vamos a sacar así que bueno gente lo de hoy nada lo de hoy tranqui lo de hoy fue preparar el campo básicamente preparar el campo para la siembra y no mucho más no mucho más así que nada próximo capítulo ya te digo vamos a estar haciendo contratos y que activamos vamos a ver si compramos el fiat vamos a ver si ya compramos o alquilamos la sembradora voy a ver si consigo alguna media en cuenta alguna otra que esté que ya la podamos comprar y tocará sembrar también y empezar a producir acá en nuestro campo además de esto es otra cosa que todo conseguir es o alquilar un remolque algo para poder ponerle los o comprar cuatro sacos de 4 y 4 sacos de aboro porque esto está sin abono tiene agua hoy por hoy tiene agua pero no tenemos sabor bueno mira mira si vos vas acá te fijas en acá en cadena de producción y ves que estos cuatro que son los que están activados le faltan en agua porque el agua es automática se va recuerdan que tenemos los riesgos automáticos el agua siempre está pero vea todo le falta abono es tac abono entonces la producción está parada y no nos sirve que esta producción esté parada porque seguimos pagando el agua que genera el riego y además no nos conviene porque la naranja hoy por hoy nuestra fuente de ingreso casi principal hoy por hoy la naranja es nuestro ingreso es lo que nos da la billucha entonces esto hay que hay que meterle abono así que también eso lo haremos fuera de cámara porque estaría buenísimo que con aquella máquina pudiésemos ponerle abono pero no se puede no se puede porque a no ser para para un poquito me voy a fijar una cosa porque cuando vos descargas esta máquina cuando le descargas el producto esta máquina puede ser que se generen unos sacos unos sacos esto lo descargas y se tienen que generar unos sacos de abono si se generan unos sacos de abono esos mismos sacos de abono los podemos llevar para allá y volcárselos a los árboles pero puede ser que esto genere palets no sacos palets y los palets creo que eso si no los podemos volcar vamos antes de irnos a probar eso para total los sacos que se generen o los palets si no lo podemos usar en los árboles no importa lo volvemos a cargar en la máquina esto a ver mete marcha atrás ahí vamos a hacerlo por acá para que queden alejaditos ahí yo le doy a descargar con la y me genera eso esto no puedo levantar y los puedo levantar pero claro esto no a ver voy a probar para voy a probar capaz que en una de esas capaz que en una de esas si me los deja a volcar a cae ojo ojo a ver aleluya sí 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 está listo 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 no tenemos la necesidad de comprar ni nada ningún remolque nada lo compramos directamente de acá con la con la máquina está lo compramos directamente de acá de nuestro depósito y después lo descargamos acá que se lo podemos volcar a los árboles perfectísimo perfectísimo voy a meterle a este voy a meterle este perfecto a menos le queda poco bueno no importa pero por lo menos ahora ya tenemos este está activo con nada es muy poquito lo que le pusimos pero bueno y este tiene un poquito más está bien pero no pasa nada porque por 2000 2000 era que costaba llenar esto y bueno si después lo voy a hacer fuera de cámara voy a hacer eso relleno con esto acá lo descargo allá mismo inclusive y ya tenemos para para que nos sigan generando cajones de naranja así que bien gente nada perfecto carmen hoy ha sido todo un éxito carmen todo lo que has hecho hoy carmen ha sido un éxito exitosísimo un éxito maravilloso maravilloso así que bueno gente nos quedamos en nos quedamos con la carmen acá día tranqui de trabajo un poquito más de avance en los campos nuestro campo descubrimos ahí para ponerle abono también a los árboles marcamos un contrato que nos va a dar la posibilidad de comprarnos una nueva herramienta en este caso un tractor el maravilloso fiat y bueno nada lo dicho fuera de cámara de ver si consigo la sembradora más barata si consigo alguna segunda mano vamos vamos a esos negocios y en el próximo capítulo estaremos haciendo contrato cosechando vendiendo y generando dinero así que nos vemos en la próxima ya saben las puertas de estancias siempre abiertas para ustedes que vengan entren no hay mucho para ver no hay mucho para hacer pero lo poco que tenemos es para compartirlo y son bienvenidos siempre la carmen siempre va a tener un mate para acompañar ahí para convidar de algún pedazo de carne algún asadito que le pueda manejar algún carnicero amigo de la vuelta y veremos algo siempre hay tranquilos y si no de última naranjas y huevos hay para comer así que tranquilos nos vemos en la próxima gente ya saben vengan pasen las tranquilas están abiertas buena vida para todos se me cuidan nos vemos chau